Música Está siendo un evento muy bonito, la gente está trabajando muy bien. Llevo en Yaido desde 2009, soy maestro nacional, soy árbitro nacional y quinto dan de Yaido. Y bueno, aquí luchando no solo para que el Yaido tire para arriba en España y sea un poquito más popular, sino también para que entre las mujeres haya un poquito más de participación, que somos muy poquitas. Música Gracias a la Federación Murciana por invitarnos a poder estar aquí hoy. Yo soy quinto dan de Yaido, soy maestro nacional y árbitro nacional. He participado en el campeonato de Europa varias veces. Fui medallista subcampeón de Europa en el año 2019. Y bueno, estamos aquí pues un poco para hacer un poco de trabajo de Yaido. Que os preguntaréis, ¿qué es eso de Yaido? Pues el Yaido es la esgrima japonesa, una de las partes que componen la esgrima japonesa. Lo más conocido suele ser el Kendo, que es la gente que va con armadura y tal. Luego está la parte del Yaido, que es la parte de manejar la katana como tal, de trabajar haciendo formas y creando situaciones en las cuales yo me puedo defender. El Yaido en sí mismo, el significado, lo que implicita el Yaido es tener la capacidad de reaccionar ante cualquier imprevisto de manera espontánea. Entonces, implícitamente se hace dentro del mundo de la esgrima japonesa y se generan katas en las que tú, ante una determinada situación, reaccionas. Entonces, usamos unas espadas japonesas, que se llaman, en este caso es un Yaido. Normalmente se puede trabajar con una espada real, pero lo más normal es trabajar con una espada que es imitación a una espada japonesa real. No tiene filo, no corta, no se asuste a nadie. Son de cine aluminio y no sirven para cortar realmente, no golpean. Pero, básicamente, es un poco la explicación de lo que estamos haciendo aquí. Y trabajar, hacer lo más importante, hacer un seminario nacional de arbitraje para sacar titulaciones aquí y fomentar el Yaido en la provincia de Murcia, que el grupo que está aquí lo está haciendo muy bien, realmente. Gracias. 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 Gracias.